El Códice de Aves No, bola Rodar esto es una puta pasta Pero lo vamos a hacer con nuestros medios Ya, pero es que no es un corto Es una puta película de acción Tío, necesito hacer esta película como sé ¿Quieres hacer una puta peli? Vamos a hacer una puta peli, tío Me apunto, cuenta con mi espada, tío Chicos, esta es mi mejor amiga, Dharma Hola Oye, John, ¿por qué no le dices a Dharma que salga en la película? Adiós, eh Me ha dicho Rebeca que te gusta el cine, ¿no? Me encanta Pues es que hay un papel en mi película que igual te apetece hacer Es de villana misteriosa Está bien ¿Seré tu chica mala? Hay mujeres que te marcan para toda la vida Y tratar de olvidarlas es una misión condenada al fracaso Su efecto sigue latiendo en tu interior al ritmo de tu corazón Cada instante vivido a su lado queda grabado en tu cabeza para siempre Reproduciéndose en bucle Como un tráiler de cine con las mejores escenas de la película ¡Suscríbete al canal! El mundo se derrumba Y nosotros nos enamoramos